Que lo que mi gente de generación urbana, bienvenido a este canal Braulio Fogón le entra con todo a Rochi RD en su nuevo tema con el Alfa el Jefe Pero quédate a ver este vídeo completo ya que te voy a poner claro de lo que en realidad está pasando con esto De Braulio Fogón y su tiradera a Rochi RD Bueno mi gente como les dije, Braulio Fogón ha lanzado un tema con el Alfa el Jefe Que está bastante duro y le ha soltado par de rafagazos hacia Rochi RD Pero que pasa, el Alfa el Jefe ni el género urbano está de acuerdo con esta tiradera que le está haciendo Braulio a Rochi Porque mi gente, el Alfa el Jefe viene de hacer la unión con Rochi Así como lo escuchan, el Alfa y Rochi hubieran colaborado con su tema lo pobre y lo rico En el cual se invirtió dinero y también hicieron la unión que son amigos ahora Pero que pasa, escuchen esto que dijo Alofoque de lo que está pasando con esto Que él le tira a Rochi y el Alfa luchó, señores, 24 horas tratando de convencer a Braulio Para que Braulio cambie ese verso porque había otro verso Y el Alfa dijo, hermano pon el otro verso, no hay necesidad de tú tirar ese verso Tirándole a Rochi porque va a empañar lo que estoy haciendo con Rochi Pero bueno, eso no se queda ahí, quédate a ver el vídeo todavía que te voy a mostrar algo Bueno mi gente, como dice ahí Alofoque, Braulio lo que hizo fue que montó una voce Y se la mandó al Alfa para que el Alfa se monte en el tema Resulta que cuando el Alfa el Jefe se monte en el tema Braulio ha cambiado su verso a montarle pila a Rochi RD en uno Y ha montado ese, montó el verso en el cual le tira a Rochi RD y quitó el que estaba Y vemos como dice Alofoque claramente que el Alfa le dijo que no haga eso Y como quiera subió el tema Braulio Fogón al parecer se está buscando un problema con un pilar del género urbano Como es el Alfa el Jefe Ya que el Alfa no quiere empañar la amistad que hizo con Rochi RD en estos últimos días Pero Braulio Fogón no le está parando a esto Para que vayan quedando claros, el Alfa el Jefe no tiene que ver nada con esa tiradera Que está haciendo Braulio hacia Rochi RD Como se escuchan las voces del Alfa en ese tema, es un tema comercial El Alfa el Jefe en ningún momento le tiró a nadie Hizo un tema comercial para la calle, fue para que se pegue, no tirándole a ningún artista Bueno mi gente, que ustedes opinan si Rochi RD y Braulio Fogón hacen una colaboración juntos Dímelo en los comentarios si te gustaría la colaboración entre Rochi y Braulio Fogón O que se vayan en una tiradera, dímelo en los comentarios Bueno mi gente, así es que está el movimiento Hay que hablar que en realidad el tema está duro Pero Braulio nunca debió tirarle a Rochi RD en este tema Ya que el Alfa el Jefe se encontraba en él Braulio no podía hacer eso Mi gente, suscríbanse a este canal Y activen la campanita para que se enteren de todo lo que pasa en el género urbano